Atención de socavones y calles severamente deterioradas, era una nieja demanda de los habitantes y empresarios de la zona centro de Chetumal. Algunos aseguran que durante más de diez años habían gestionado las obras que actualmente se llevan a cabo, pero sus peticiones no habían sido escuchadas. Algo muy positivo que esperábamos hace muchos años, se debió haber hecho, no sé por qué no se había hecho antes, y que nos va a traer una mejor imagen de la ciudad, con beneficio para toda la ciudadanía, porque esto va a traer más turismo, más visitantes, más movimiento, una ciudad más bella, en fin, es algo realmente muy benéfico para toda la ciudad. Eusebio Azueta, conocido empresario de Chetumal que tiene un negocio familiar llamado Don Chevo, manifestó que en las condiciones de deterioro en que se encontraban las calles y avenidas, representaban un riesgo para los vehículos que les transportaban la mercancía. Se repararon los socavones y eso había traído un peligro para los vehículos pesados, que en el caso de nuestro giro, pues entran a descargar acá sus productos, y pues ya con la reparación de estos riesgos, pues podemos tener más seguridad. Esto fue el mensaje del empresario. Que el gobierno del estado siga haciendo este tipo de obras, que nos van a ayudar a que haya más visitantes, que haya más movimiento, mejor economía, en fin, es algo que agradecemos mucho al gobierno del estado.